mis amigas mis amigos hoy vamos a platicar de Héctor Garza Lozano Vera y bueno él quién fue seguramente al haber leído el título del vídeo pues ya saben de quién se trata estoy hablando de la Tonina Jackson un personaje a un actor un luchador de una gran corpulencia pero con cara de niño e incluso con una voz aniñada también él primeramente fue un súper luchador que triunfó tanto en México como en Estados Unidos de hecho hubo un refresco que se llamaba Tonina y precisamente en honor a él tuvo muchísimo éxito posteriormente lo encontramos en algunas películas pero donde principalmente tiene una gran participación es en la saga de las películas de Huracán Ramírez con David Silva, Carmelita González, Pepito y Titina Romay que los dos últimos eran hijos del director José Lito Rodríguez Tonina Jackson realmente tuvo mucho éxito él participó también en la televisión en la tremenda corte con Leopoldo Fernández tres patines con Aníbal de Mar el tremendo juez y desafortunadamente fallece muy joven antes de llegar al año 1900 en el año 1969 fallece Tonina Jackson y es de esos actores que uno se pregunta qué pasó con ellos porque los veíamos que estaban subiendo como la espuma muchas películas en fin y de repente no sabemos nada de ellos pues resulta que tristemente como en el caso de la Tonina Jackson falleció bastante joven vamos a conocer su historia qué fue de la Tonina Jackson luchador y actor el cara de niño su nombre completo fue Héctor Garza Lozano Vera llegó al mundo el 9 de enero del año de 1917 en Monterrey Nuevo León comenzó su carrera en el pancracio mexicano con el nombre de Héctor Lozano aunque también empleó los nombres de el gordo Lozano, Lozano Garza y Pancho Morales fue hasta que un promotor mexicano lo descubrió luchando en los Estados Unidos que regresó a México pero con el nombre de Tonina Jackson la Tonina Jackson era un luchador que imponía gracias a su enorme talla y gran peso factores que provocaban el terror a sus rivales además de su excelente técnica y su temida plancha estos factores lo convirtieron al poco tiempo en una auténtica estrella de la lucha libre mexicana peleaba en el bando de los técnicos y era un luchador muy querido por el público ídolo de los niños vivió su máximo esplendor en las décadas de 1940 50 y 60 llegó a rivalizar y a enfrascarse en aguerridos e inmensos combates contra su mayor rival el famoso médico asesino entre sus grandes logros como luchador destaca haber ganado la cabellera del indio peón y el campeonato de parejas americano de la nwa haciendo mancuerna con el luchador estadounidense jack burdin tanta fue la fama que llegó a alcanzar la tonina jackson que incluso su nombre se convirtió en el nombre oficial de la marca de refrescos tonina todo esto en honor al luchador pero las inquietudes de tonina jackson sobrepasaron el suelo del cuadrilátero y es en el año de 1952 cuando incursiona en el mundo del cine con la película el bello durmiente una comedia de enredos dirigida por gilberto martínez solares en esta producción la tonina jackson comparte el enco con figuras de la talla de germán valdés tintán el icónico ramón valdés lilia del valle y marcelo chávez en el mismo 1952 hace su aparición en la cinta el luchador fenómeno película que oscila entre la comedia y el drama a cargo del director fernando cortés y contando en el reparto con figuras como adalberto martínez resortes tito junco óscar pulido y luchadores como el bulldog lalo el exótico e incluso su acérrimo rival el médico asesino la cinta huracán ramírez también de 1952 fue una película de acción y drama a cargo del director joselito rodríguez ahí la tonina jackson tiene un papel importante y se godea con actores icónicos del cine de oro mexicano como carmelita gonzález david silva y freddy fernández el pichi una década después en 1962 regresa en otra secuela de la saga de huracán ramírez esta vez con la película el misterio de huracán ramírez donde la tonina jackson comparte elenco con david silva y los hermanos titina y pepe romay hijos del director joselito rodríguez cinco años después en 1967 la tonina jackson regresa en otra secuela de la misma saga en la venganza de huracán ramírez con el mismo director y los mismos actores protagónicos el trabajo audiovisual de la tonina jackson no sólo se limitó a la industria cinematográfica también trabajó en el campo de la televisión participando en la primera temporada de la serie la tremenda corte emitida por la cadena tim en el canal 6 de nuevo león actuando al lado del entrañable actor y comediante cubano leopoldo fernández tres patines sin embargo la tonina jackson no llegó a ver el fin de la década de los años 60 porque lamentablemente falleció el 2 de noviembre del año 1969 en su ciudad natal monterrey nuevo león tenía sólo 52 años de edad bien si deseas conocer más de alguna famosa o famoso escribe en los comentarios y si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy marco antonio velásquez hasta la próxima